¡Suscríbete al canal! Es un verbo principal ahí ya puesto que traduciré por si no lo conocéis. Entonces empezamos. Ea, bil o volte en pretérito schlafen. Él quiere o quería dormir o quisiera dormir. Acordaos que el volen y el solen tienen la misma escritura tanto para el pretérito como para el conyuntiv zwei. Siguiente. Si, mus, presente, si, muste, pretérito, arbeiten. Tiene la obligación, tiene que trabajar, ella. Este si, si fuera plural, como luego habrán dos ejemplos, habríamos puesto plural entre paréntesis. Aquí es singular. Es ella o en todo caso usted. Usted tiene o tendría o tenía, perdón, que trabajar. Siguiente. Ia, segunda persona del plural. Ia solt o Ia soltet en pretérito. Aufhören. Aufhören es dejar de hacer una cosa. Y aquí pues implica una obligación moral. Deberíais de dejar, deberíais de parar de hacer eso. Siguiente. Ich will o ich wollte, spasieren, gehen. Quiero o quería o quisiera, si fuera el conyuntiv zwei el contexto, ir a pasear. Siguiente. Aquí está en plural. Puede ser ellos, ellas o ustedes. Y el perbo modal mögen. Sie mögen o sie mochten. Lesen. A ellos, a ellas, a ustedes, les gusta leer o les gustaba leer. Siguiente. Er darf o er durfte. Ausgehen. Él tenía permiso, él podía. O en presente, él tiene permiso. Para salir. Ausgehen. Salir afuera. Siguiente. Du kannst. Presente. O du konntest autofahren. Aquí significa que sabes que tienes la habilidad para conducir un coche. Entonces tú puedes o tú podías conducir un coche. Siguiente. Wir müssen o wir mussten, en pretérito, bleiben. Nosotros tenemos la obligación de quedarnos aquí. Bleiben. Permanecer. Quedarse en un sitio. O en pretérito, pues nosotros debíamos, teníamos que quedarnos. Y vamos al penúltimo. Ich darf o ich durfte, en pretérito. Nicht mitkommen. Yo tenía el permiso o no tenía permiso para ir con vosotros. Para ir con quien fuera. Mitkommen es ir con alguien. Acompañar a alguien, digamos. Y vamos a la última. También está en plural. Ellos, ellas o ustedes. Y el verbo modal es kennen. Si kennen. Presente. Si conten. Pretérito. Gén. Aquí no hay permiso, sino que hay capacidad. Podíamos ir. Podíamos ir. Bueno, ellos, ellos podían ir. O ellos pueden ir. Pues porque sabían. Tenían un medio de transporte. O porque tenían un plano. Pero en el sentido de capacidad. Kennen. Para capacidad o habilidad. Bueno, pues en la descripción tendrás otro enlace con más ejercicios. Pero, como no caben aquí. Porque quiero que sean de 5 minutos. Terminamos con esto. Hasta otra. Que tiempo. Gracias.